Hola a todos gente de Youtube, les habla Chris810 Y en el video de hoy les traigo el coliseo número 48 con mi trio de personajes que ya llevaba una semana sin subir video Entonces ya quería subir, ayer iba a subir uno pero no pude porque no tuve tiempo Y nada, en este coliseo me enfrentaba contra un Erran nivel 200 de fuerza de inteligencia, creo que era de carruseles Un Sacro 173 con 4600 a la vida, 12-5, que no representaba para nada su nivel Y una salida que ustedes sabrán que está no P en este tiempo, que era 184 Entonces yo al primer turno trataba de joder lo más posible al Sacro que le ponía trampa de inmovilización Le quitaba 2 PM creo Y entonces a un Sacro que le quitas PM ya lo controla bastante Y si le controla cooperación y transposición ya está listo por lo nerfiado que están los Sacros Y nada, esperando al Sacro que se viniera y reventarlo en un turno con mi Sacro que lo podía bostear Y con las bombas del timador Y también ustedes ven que los que siguen mis videos cuando yo los subo obviamente O como decirlo Los que ven todos mis videos sabrán que ahora mi sistema de juego con el Erran es a carruseles Entonces ustedes ven que ahí empiezo a hacer un carrusel O sea que pongo la trampa repulsiva al final Y si el contrincante tiene mucha vida pongo más trampa repulsiva pero siempre al final Este carrusel sin querer adelantarle nada en la pelea no lo voy a ocupar O sea no se dio la oportunidad para ocuparlo Porque por la sola posición del Sacro O sea le tocaba al último y si le daba cooperación al Erran se podía salvar O si le daba al Zadida O sea el Zadida se ponía muy lejos Entonces no tenía forma humana de poder hacerlo sin problemas Entonces es una buena forma de plantearme la pelea Y ustedes sabrán que también los Zadida están OP por las invocaciones y cosas así Y además esta Zadida usaba parte del set de clase Que bueno alguien me lo dijo cuando estaba en este coliseo Que no era set de clase completo sino parte del set Pero yo igual le llamo set de clase O sea es lo mismo Que tenga parte del set de clase Es set de clase igual Que ustedes sabrán que odio los sets de clase O sea Y nada o sea voy a continuar comentando la pelea Que el Sacro se trataba de acercar Pero como estaba en 3pm no hacía mucho Entonces yo lo envenenaba cada vez que podía con el Erran Que me hacía invisible Y esperando que ese Erran nivel 200 se acercara O no sé porque había hecho yo invisible al timador previamente Y lo raro de este Erran obviamente que es 200 Se supone que sabe jugar Y uno piensa que un 200 es pro Pero lo raro es que este Erran no se acercaba O sea no venía a tratar de matarme Nada esperaba que yo fuera hacia él Y aquí hago un fallo que a la bomba anteriormente le había dado pólvora Y le hago transposición O sea son cosas que se me olvidan O sea no puedo estar completamente atento a todo Obviamente soy yo mismo el que juego Pero siempre se me pueden olvidar cosas Pero son errores a corregir Entonces si me pasó en esta pelea tal vez no me pasara en otra Y nada o sea Ya el Sacro se decide a venir un poco Le hace cambio al doble creo que era O a su Arangna Y me vine a pegar al Sacro dándose ilusión Que yo creo que ilusión se da cuando uno está en poca vida O sea igual si vas contra alguien que pega bastante Tienes que ir con ilusión Pero la hace bien aquí porque viene contra mi Erran Que es mucho más vulnerable que mi Sacro Porque mi Sacro obviamente es 200 Pero como el Sacro lo tengo bien entrenado O sea tengo bien entrenado mi uso con el Sacro Le doy creo que le di sacrificio Y le doy transferencia de vida Con lo que el Errame estará vivo un tiempo más Y aquí el carusel me lo jodió la espada Pero no importa porque creo que igual lo voy a poder meter Ah si estaba mintiendo El carusel si lo pude ocupar Es otro carusel el que no pude ocupar después Que ustedes verán que usaré este Y luego no pude usar el otro Que después me puse a hacer otro Y ese si que no lo ocupé Y no sabía como empujarlo Pero se me ocurre rápidamente que pongo una bomba Le hago jugarreta y le pongo un timobot Y ya meto al Sacro al carusel Que muere sin tocar las trampas repulsivas Lo cual está muy bien porque cada vez pego más con las trampas solapadas Quería decirlo con las trampas solapadas Y nada o sea aquí ya armando un glifo de 3 bombas Y poniendo a la asadida ahí Y nuevamente la espada me jodió La entrada de la asadida al glifo Porque se puso a la izquierda de la asadida Entonces no me dejaba tratar de empujarlo Y quitarle bastante vida Con lo cual yo creo que si Con todos los daños yo creo que Cuando empezara su turno moriría Pero como la espada me jodió dos veces el turno No pude hacer nada Pero con el timador como también lo tengo bien entrenado Porque llevo bastante tiempo jugando con ellos Le hago una patada O sea primero imanto la bomba Pateo a la asadida Y le hago imantación con la que ya la metaglifo Y ya estará muerta el próximo turno Y nada o sea ya quedábamos nosotros 3 contra Nosotros 3 en realidad soy yo O sea mis 3 personajes contra el ramp Que yo dije bueno en nivel 200 hará algún carusel pro Y me matará alguno por ejemplo Para morir con dignidad Porque no creo que me matara a todos Y ya ejecuto la asadida Que la mato y se desconecta de inmediato O sea no sé si estará apurada Sabrá si tendrá que ir Pero no importa porque ya murió Así que ya queda el ramp Solo Y aquí lo encuentro creo con Con llamillas Y le quería pegar y hago un fail tremendo Que le quería dar transposición Pero ya lo había lanzado hace 1 o 2 turnos No me acuerdo Y él me hace un combo sencillito Con trampas Y me quita bastante Se me quitó 1300 en un turno Y yo dije Bueno con este ramp es que es con cuidado Y acá me como un par de trampas Una trampa mortal Que me quitó casi 800 Y una trampa de masas Que me quitó casi 400 Y el ramp queda prácticamente muerto Porque queda con 700 a la vida Y misacro también Porque me sigo comiendo mortales O sea el plan de este ramp era que Era poner mortales O trampas por ahí Que yo me las fuera comiendo Y me muriera solo O sea era un plan bien mediocre Para un ramp nivel 200 Pero o sea ese es su modo de juego Porque juegan a poner trampas Pero hay ramps que son mucho mejores Que ponen trampas Y te meten a carrusel Y se curan completo Si te matan a alguno O te matan a dos A veces Pero este ramp no era de ellos Así que Yo tenía que ir con cuidado Yo lo esperaba Ese fue mi error en esta pelea O sea irlo esperando Porque Obviamente no me puse En el lugar del ramp De que Un 3 contra 1 Tu no vas a ir a matarlos a ellos Obviamente vas a huir Y más si eres ramp Porque Obviamente los ramps Si ya están en desventaja Van a tender a correr Pero Yo Usaba el doble Para ir Para que se fuera Comiendo las trampas Que pusiera el otro ramp Que ya me tenía Un poco Fastidiado Ya porque Donde pisabas Había alguna trampa O sea Era algo sorprendente No me daba cuenta En que momento Ponía todas esas trampas Que Que de repente Iba caminando Y las pisaba Y Bueno Comentí el error Al principio del video Que dije que El carrusel No lo iba a ocupar Bueno Este es el carrusel Que no voy a ocupar Que aquí Corté el video Porque era muy largo O sea Siguiendo este ramp Que se hacía invisible Que corría Y ustedes ven que Ya tengo un carrusel listo O sea Era Tratar de darle Cooperación Y meterlo A carrusel Pero Se iba Ustedes ven que Está en la parte Superior izquierda Del mapa O sea Ni siquiera se ve Se ven solamente Los pies del dragopao Y yo tenía que ir Contra él Pero tenía que luchar Contra las trampas Que él había puesto Previamente O sea Como lo dije Den antes Era su Mediocre plan Tratar de matarme así Pero Lo respeto Porque igual Tiene su cuota De inteligencia Hacer eso Así que Él se ponía ahí Y esperaba que yo Fuera hacia él O sea Yo creo que él Sabía que iba a morir Pero Quería que la pelea Fuera más larga Morir con honor Se puede decir también Por ser nivel 200 Y ahí me como otra trampa Y ahí me como otra trampa mortal O sea Estaba totalmente Fastidiado con esto Que Que el ram Podía morir Incluso cuando Estuviera invisible Comiéndose las trampas Del otro ram Entonces Con el ram Dije bueno Ya Esta es la última Trampa que me como Porque si no Me muero Entonces Tengo que ir Con muchísimo cuidado O sea Cuando pongo una trampa Estar atento A donde la puso O sea Suponer Y tratar de estar En lo correcto Al 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 ver Donde puso las trampas Y bueno Él se queda en ese lugar Pero con el sacro Lo malo es que Si le daba cooperación Que daba Los dejaba al lado De mis personajes Para que les pegara O los podría matar Entonces no podía Hacerle cooperación A menos que Mi timador Hiciera un glifo Y le diera cabuma A mi sacro Y darle Cooperación Dentro del glifo Lo cual voy a tratar De hacer ahora Que hago un glifo De tres bombas Le doy cabuma Al sacro Y lo traigo Lo más cerca posible Por el alcance De 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 cooperación Y aquí Lo logro hacer Le Le hago cooperación Y justo queda Aplacado con el doble Pero creo que ahora Tenía invisibilidad Pero le alcanzo A quitar unos Unos 600 a la vida Que por No Aimantarlo Ni 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 Patearlo Al glifo No le quitó Dos veces el daño Pero Él hace Algo Desesperado Creo Por Porque se hizo invisible Y como habían trampas En el En el En donde por él Quería escapar O sea Por donde él Quería escapar Tuvo que comérselas O sea Se quitó unos 700 a la vida O más Incluso creo que unos 1200 o algo así Entonces lo cual Me favorecía a mí Que me había puesto Trampa O sea Sabía que le iba a dar Cooperación Porque no sé Si me habrá visto Antes pelear No sé Pero Él había puesto Trampa Donde el sacro Podría caminar Pero él Comete un error Ahora Que O sea Me hace un combo De trampas Pero Queda Bastante vulnerable O sea Como yo tengo Ramse Donde se pueden poner Entonces Con las trampas Creo que lo encuentro Ahora Y ya Será el final De la pelea Creo Porque ahora Creo que lo buscaré Con el Ram Y ahí lo encuentro Al primer intento O sea Donde estaba tratando De poner la trampa Repulsiva Era donde estaba Y como había una espada Ahí que me estaba Molestando Le doy Concentración de chakra Y la meto A una parte Del carusel Que me alcancé A curar un poco Entonces Con el timador Digo bueno Que hago No tenía timobot O sea Tenía timobot Pero habían trampas Entonces no me hubiera servido Pero encuentro La manera De darle Cambio Al doble Del ram Le doy castigo Y ya se muere Y bueno Esa es la pelea Ahí mostrará los niveles Y bueno También Quería decirles Que Me voy a cambiar De servidor Pero O sea Me cambiaré de servidor Ustedes saben Donde estoy jugando ahora En Buburado Y quería preguntarles También Algo sobre Cambiarse de servidor Que Hay una oferta En La tienda de Dofus Que dice Que Un personaje O sea Cambiar un personaje Cuesta 9000 ogrinas Y cada personaje Que le sumes Son Cuesta 5000 ogrinas Cada uno Me gustaría Que me dijeran Los que supieran Los que se hayan cambiado De servidor Estos días O Recientemente En realidad Que Si es por Si se refiere a personajes De la misma cuenta O de diferentes cuentas O sea Porque yo quiero cambiar Mis tres personajes Porque quiero saber Si un personaje O sea El primero que cambie Me cuesta 9000 ogrinas Y los demás Me cuesta 5000 Lo cual estaría bastante bien Y me gustaría Que me dijeran eso En los comentarios Y también Que se me olvidaba Casi Casi lo olvido Que me habían pedido Saludos Y los saludos Van para Dragonforce Y Papi Yopu Que me Creo que me encontraron En la beta Y me pidieron saludos En el siguiente video Así que Si Están Y si vieron el video Por favor Repórtense Y comenten Si es que Son ellos Así que eso Adiós